Bienvenidos amigos, les habla Jotelo del blog El Teo de las Reinas y empezamos con la sección para nuestro blog donde vamos a estar entrevistando a todas estas chicas especiales que tenemos la oportunidad de presentar a todas las chicas internacionales y que mejor que empezar esta nueva etapa dentro de la página de YouTube con una reina espectacular que nos ha representado por todo el mundo y que está unos días de entregar su corona en Polonia, Valeria Pásquez La Torres, Music Pro National, Tendo Dios Udo, ¿qué te gusta, Valeria? Bien, y tú, gracias por esta oportunidad de entrevistarme un día de hoy a ti, Itate y mi Polonia, a regresar a entregar esta corona. Claro que sí, lo que vamos a hacer con Valeria hoy es que vamos a compartir un ratito para que Valeria nos cuente sobre su año, todas las vivencias que ha tenido y de una vez para que los fanáticos de Valeria a nivel internacional conozcan sobre las bellezas de Puerto Rico. Así que síganos en este ratito donde nos vamos a estar compartiendo con mi Supra National 2018 Valeria Vázquez La Torre. Amigos, estamos aquí con Valeria Vázquez La Torre, Miss Supra National Puerto Rico 2018 y hace exactamente o aproximadamente un año, un 7 de diciembre del 2018, la vida de Valeria cambió. Ese día Valeria se convirtió en la primera Miss Supra National para Puerto Rico y nos dio el gran privilegio de ser el primer país con cinco reinas en cinco certámenes Grand Slam. Un logro que no había obtenido ningún país hasta ese entonces, así que fue un triunfo doblemente histórico. ¿Estabas consciente de esa realidad en el momento en que estabas ahí en competencia? Estaba consciente de una de las realidades, pero no de las dos. No de las dos. Estaba consciente de que sería la primera por Puerto Rico y la primera por el Caribe en ganar el título, pero no que con eso, pues Puerto Rico completaba esas cinco coronas. Así que una vez ya luego, al día siguiente creo que es, que ahí es que sale de esta página Global Beauty y lo publica. Ahí es que me entero de todo y yo, ok, pasamos a los niveles de felicidad como vamos aumentando. Se multiplicó la emoción y el entusiasmo. Esos días fueron muy especiales para mí, había muchos certámenes corriendo a la misma vez. Yo tuve la oportunidad de acompañarte en tu despedida en el aeropuerto. Cuando me iba, que el llantén que tenía con mi padre. Exacto, esos fueron unos momentos bien especiales, pero yo siempre le comenté a Miguel Delis, el presidente de la Organización Nuestra Vista Puerto Rico, que cuando unos meses antes había designado a Valeria como la representante de Puerto Rico en mi Supranational, que había elegido a la ganadora de LV. Así fue. Date patadas en el pecho. El tío tiene buen ojo, el tío tiene buen ojo. Yo le dije, Miguel, esa es la chica perfecta para traerle el primer título. Y verte en la competencia fue bien gratificante porque tú eres una chica que aunque mucha gente estaba esperando verte en un certamen internacional, no tenías experiencia previa en certamenes de Bellazo. Tú lo que hacías era modelar, ¿no? Modelar lo que se puede considerar que era mi, verdad, mi certamen anterior, era la Moza de Carlos Alberto, porque participé en la Moza de Carlos Alberto en el 2012. Y quedé primera finalista, quedé con uno de los cuatro títulos que la entrega, y estuve cogiendo clases de preparación para Reina, que eran dadas por la academia que tenía en ese entonces, iba a las actividades con él. Así que tuve un poquito de preparación de Reina ahí. Ahí fue que empezaste a coquetear con la posible idea. Yo siempre recuerdo también una foto que subió José Carlos, que tú estás majestuosamente maquillada por él, que todo el mundo empezó a comentar que te ibas para el mes y el de Puerto Rico. Y después yo averigué, yo le pregunté a José Carlos, y él me dijo, no, ella todavía no viene. Pero yo dije, eso quiere decir que en un futuro la vamos a ver en algo. Eso es, la foto del chisme. En ese entonces es cuando José Teixeira, Yohito, el dueño de mi agencia de modelaje, empezaba como a poner la pollita de, vamos a competir, vamos a girarte. Ustedes saben cómo se maneja esto en las redes, que uno suelta los nombres, a ver las reacciones, las fotos, todo eso. Entre él y Josué, ese día me montaron todas, como me las montaron, me pusieron el pelo y todo en su sitio. Espectacular la foto. Y pues tirando la foto así como, a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa fue que ya me inventaron que iba para mi Puerto Rico, que me pusieron hasta Pueblo, en ese entonces eran las regiones, me habían puesto hasta Región, o sea, qué cuento no me hicieron. Pues pero eso fue una manera, sin dudarte cuenta, de medir la reacción de los fans, el apoyo que tú podías tener, y la mayoría de los fans conocemos. Sabemos cuándo hay una reina tiene potencial, así que desde ese momento ya te pusiste ante la vitrina de todos nosotros y fue bueno, yo me lo disfruté mucho, de esas dinámicas de si viene o no viene, viene o no viene, pero llegó. Eso después, todos los años era una de las que sonaba como las que venía, y yo, pero ¿y de dónde yo dije eso? Llegó el momento. Te preparaste, hiciste de todo, tú eres una chica que aparte de experiencia en modelaje, eres una estudiante destacada, cuéntanos un poquito sobre eso antes de seguir con lo de eso. Bueno, pues yo estudié en la UHS, la Jai de la Yupi, después de ahí pasé a la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, en biología. Tuve un pequeño cambio de mente, que no quería terminar en biología, así que me hice traslado al recinto de esencias médicas para tecnología médica. Y estoy en eso actualmente, lo tengo puesto en pausa, tuve un año sabático, porque por el concurso fue desbodido. Pero ya ahora, en estos días, de hecho, hice todos los procesos para mi readmisión ahora en enero, así que vuelvo ahora en enero para terminar lo que comencé. Vuelve Valeria la estudiante. Pero te pregunto eso, para que estén conscientes de que ella tenía un background muy interesante, era una chica que, como ven, es brillante, se expresa muy bien, tiene mucha personalidad, pero también era una modelo destacada, y esos son elementos que se combinan muy bien en el Miss Supra National. No todos los certámenes son iguales. A veces nosotros vemos chicas que las queremos para tal certamen, y la realidad es que si los directores saben buscar o tienen el ojo para descifrar cuál es el certamen perfecto para ti, los resultados pueden ser fabulosos. Por eso, ahora que mencionas eso, precisamente, por eso es que, hablando de nuestra belleza Puerto Rico, nuestra belleza Puerto Rico no tiene como que esta corona, que es la máxima, por así ponerlo. Como la principal, exacto. Exacto, por eso es que son cinco coronas, pero de acuerdo a tu entrevista con el jurado, como tú te desenvuelves y todo, pues ahí ellos van viendo en qué perfil tú caes dentro de las cinco coronas que nosotros tenemos. Así que ahí entra entonces en juego todo lo que tú mencionas, de que no todos los certámenes son iguales, no todos buscan lo mismo. Y está perfecto, porque al día en que estamos grabando esta entrevista, tuvimos la participación en el Gran Internacional en Venezuela, de Geiser Ortiz, que tuvo un papel destacadísimo, y estamos celebrando que Ivana Carolina Irizarry se encuentra entre las favoritas para mí en el Internacional, así que vamos por buen camino. En estos días sale la chica que va a buscar el back to work para Puerto Rico, Chaleika Vélez. Así que en realidad, pues, yo siento que sí la elección ha sido bien acertada. Pero volvemos a ti. Si hubiera ese momento, te vas para Polonia, ¿cuáles eran tus expectativas? Bueno, yo sabía que había chicas que ya habían participado en mis mundos, en mis Internacionales, incluso creo que había chicas que habían ido a los dos ya. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, esa experiencia de colaboración. Pero yo siempre fui a mí, yo confío mucho en lo que yo sabía. Yo llevo, aunque no participaba de certámenes, yo sigo los certámenes de más o menos desde el 2012. Así que tenía más o menos una idea de cómo correr el Supra y pues hice todo lo que yo entendía que debía hacer. Yo siempre fui a mí, jugué mis estrategias. Las estrategias son importantes. Una candidata que va a un certamen local o internacional a disfrutárselo, a competir, pero no tiene una estrategia, está perdida. Tiene que haber un plan, tiene que desarrollarse y tú tienes que estar atenta, ¿verdad? Competir, disfrutar, pero estar atento a todos los movimientos. Me acuerdo que mucha gente de los seguidores me decían como que maquillate más, montate más todo el tiempo, esto y lo otro. Pero el motto de mi Supra Nacional era Fashion Glamour y Natural Beauty. Yo quería irme un poquito más por ese lado, además de que también es algo que yo me gusta más, el ser natural, estar todo el tiempo con maquillaje no es lo mío. Así que yo cuando me tenía que montar, me montaba, que era para las actividades importantes. Ella es bella así, sencillita, pero ustedes saben que cuando se monta, esto es, pregúntenle a esos amigos de Vietnam y de Andonesia, que cuando se encuentran con esta mujer de frente, se vuelven locos. ¿Por qué será? Tenemos el loco. Hay estrategias, entonces pues para lo que eran los eventos importantes, pues ahí sí yo me maquillaba y me producía un poco más. Ya para lo que eran los días normales, pues estaba normalita, pero es que a mí por lo menos mi mamá siempre me enseñó desde pequeña que si tú siempre andas maquillada, cuando realmente te maquillas no vas a causar impresión. Por ende, eso siempre lo he tenido en mente y eso fue, se podría decir que es mi estrategia estando allá. Y funcionó perfectamente. Yo le tengo que confesar que yo soy fan número uno de Valeria y fue yo creo que la persona que más lloró el triunfo de Valeria. No solamente de la emoción porque ella ganó, sino porque no lo pude ver. Estaba, iba camino a Dubái para llegar al mismo universo 2018, a encontrarnos allá con la delegación de Puerto Rico y con Kiara. Y se me pasó ese detalle y cuando yo llego al aeropuerto de Dubái y empiezo a recibir mensajes, ese teléfono quería explotar con el wifi de ahí del aeropuerto. Y yo me tuve que sentar literalmente en el piso a llorar de la emoción porque la realidad fue bien impactante porque... Es que tú siempre lo cantaste. Siempre, ¿te acuerdas? Tú siempre lo dijiste. Tuvimos una conversación por texto, ¿la puedo contar? Sí. Yo la he contado otras veces. Valeria un día me escribe porque yo siempre le enviaba mensajitos, no hostigando, porque yo no envío mensajes todos los días. No. No se asusten. Un mensajito de vez en cuando, dándole apoyo y esto y lo otro, estamos orgullosos de yo no sé ni qué más. Y Valeria me dice, estoy bien contenta, todo el mundo está bien contento, entonces todo el mundo me está diciendo que lo estoy haciendo muy bien, que cuando llegue, pues, puedo ir al casting de Miss Universe Puerto Rico. Y yo le dije, tú no puedes ir al casting de Miss Universe Puerto Rico. Y ella, pero, pero, tío, pero, pero, ¿por qué no? No lo estás haciendo bien. Y yo le dije, es que para ir al casting de Miss Universe Puerto Rico, sería si tú no ganas y tú vas a ganar. Así que como tú vas a ganar, no vas a venir al casting de Miss Puerto Rico, tú te vas a quedar en Polonia. Y hablamos de eso después. Y fue así, ¿verdad? Y así fue. Y así fue. Pues yo recuerdo siempre esa primera imagen que yo vi en el celular, en el momento de que estaban las 5, que me enviaron el videíto, y tu cara reflejaba como una tranquilidad. ¿Cómo fue ese momento? Porque tú has hablado mucho de eso, de que no recuerdas nada, pero por lo menos lo que proyectaste en ese momento, era como que tú te estabas disfrutando de eso. Yo no te sentí, a veces las chicas se ponen tensas y tú la ves así que se ponen, Dios mío, y están orando y mirando para el cielo, mirando. ¿Qué te va pasando por ti en ese momento en la cabeza? Bueno, durante toda la parte de la competencia final, yo pensé que en algún momento me iba a dar nervios. Quizás cuando tuviera que salir, quizás cuando me tocara, en el opening me tocaba bailar al frente en mi grupo, y pensé que ahí, yo dije, pues aquí fue, aquí me va a dar la cosa, pero cuando yo me vire que yo vea a toda la gente, ahí me va a dar, y se me va a ir todo. Porque yo no soy bailarina, pero me pusieron al frente porque era de las que mejor podía manejar el grupo, y fue la que mejor traía los pasos, así que me pusieron al frente, y yo dije, pues aquí fue, me vieron, hice toda la coreografía, todo normal, y yo dije, ok, ni modo, cuando vengamos para las 25, que empiecen a llamarla, y me va a dar, tampoco, en las 10, tampoco, en las 5, tampoco, y fui la última en entrar al top 5. Siempre nos hacen lo mismo, siempre las reinas de nosotros la llaman primera, o la llaman última, cuando eso pase, usted prepárese para lo que vea. Pues, pensaba que en ese momento me iba a dar algo, pero no, pues yo dije, ni modo, para la pregunta, aquí sí que me va a dar todo lo que no me ha dado en todo el show, me va a dar ahí. ¿Tuviste espectacular? Tampoco. En ningún momento de busa nerviosa, yo creo que es que estaba como en mi elemento o algo así, quizás. Sí, yo creo que, yo creo que, yo soy de las personas que creen mucho en la energía, y siempre le digo a las chicas cuando están en estos momentos, tú disfrútate lo que estás haciendo, porque el plan de Dios es perfecto, y lo que sea lo mejor para ti, eso es lo que va a suceder. Y si tú dejas que las cosas fluyan, sin presiones, cuando tú no tienes presiones, tú puedes demostrar quién tú eres de verdad, ¿entiendes? Seguramente el jurado vio esa seguridad, pero esa proyección sencilla, sin poses, sin exceso, natural. Precisamente eso me decían, ya luego de haber ganado y todo, me hablan de lo que más o menos el jurado había visto y todo eso en mí, ellas decían que yo me veo sumamente sencilla y que tenía como un aura como bien dulce. Yo digo, las reinas de nosotros, modestia aparte, con cariño a todos los amigos que nos siguen de otros países, que saben que son bienvenidos y que los amamos y los apoyamos a todos, pero las reinas puertorriqueñas, cuando gana una reina puertorriqueña, no se quedó nada por el aire. Nosotros no podemos decir que hemos tenido una corona que como que nos dieron, o que no se vio el trabajo de la candidata, cuando nuestras reinas tienen una corona internacional es porque se han arrastrado en ese momento. Y ese performance tuyo y esa manera de conducir, el aura que tenías, era mágico. Incluso mucha gente no sabe, por lo menos en mi edición de Supra Nacional, las reinas que fueron, las reinas anteriores, fueron las que fueron el jurado. Imagínate. Y ellas no solamente estuvieron ahí esa noche, ellas estuvieron en los ensayos, ellas fueron a vernos, a ver más o menos cómo nos comportábamos, estando en tarima, estando en ensayos, esto y lo otro. Y también ellas fueron las que hicieron la entrevista de jurado. Yo me tuve que sentar, así mismo como estoy ahora mismo. ¿Con cuántas mis Supra Nacional? Para ese día habían llegado siete. Con siete mis Supra Nacional, que esas mujeres cuando quieren soltar el látigo. Y fue así mismo. Qué chévere, pero yo soy de los que estoy en contra, voy a hacer una parte aquí. A mí me gusta que los jurados haya de todo. Mujeres y balón, no mujeres, Valeria tuvo la suerte de que se encuentren entonces con siete mujeres muy centradas y muy seguras de sí mismas, que no les importa escoger a la mejor. Pero a veces esos jurados de mujeres me ponen un poquito nervioso, porque con esta cosa del empoderamiento y la vaina y todo el revolú, a veces pues como que se les olvida que son un curso de belleza. Y tú puedes escoger una reina espectacularmente bella, y que sea brillante, inteligente, que tenga don de palabras, que tenga todo. No tenemos que ser inteligentes y no tan bella. Eso lo estoy diciendo yo, no te asustes. Pero tú encajas perfectamente en el cuadro perfecto. Pero Valeria, vamos a seguir conociendo un poquito del viejo San Juan. Vamos. Para los amigos de otros países que nos están viendo, nos vamos a mover a otro ladito para seguir conversando con esta espectacular mujer, Valeria Vázquez La Torre, Miss Supra Nacional 2018. Valeria Vázquez La Torre, Miss SupraFP. la ropa que vio. Este productor es una gota de mi espada. Amigos, estamos ahora en la Plaza San José, en la calle San Sebastián, y continuamos conversando con esta espectacular boricua, Valeria Paz, que es la torre en mi supranacional 2018, y estábamos conversando, Valeria, sobre las emociones del momento en que ganaste y cómo manejaste todo eso, pero a mí este momento de coronación fue bien particular, porque a diferencia de otros certámenes, a ti te dan un cheque ahí al momento, que tú tienes que estar con la corona, la emoción, las flores y el cheque. ¿Cómo es eso? ¿Para dónde me muevo con el cheque? Literal, una vez pasa todo, que me ponen la corona, me ponen la cinta, me dan el ramo de flores, me dan el cheque, yo, ok, ¿para dónde voy? Porque no me acordaba de esta parte de los ensayos tampoco, así que no sabía si caminaba para aquí, para allá, o si me quedaba en el medio, así que todo era como mucho a la vez, hasta que se dan cuenta de que, ok, ya tenemos un par de fotos con el cheque, vamos a retirarlo. Vamos a quitarle el chequecito, porque el chequecito cayó bueno, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? 30. 30 mil pesos nada más por ser bella, pero entonces guardame esos chavitos en el momento, que ahora todavía estoy en el momento de la emoción, me gustó mucho porque evidentemente tuviste una buena relación con las candidatas, porque vi muchas reacciones de alegría al momento del chico, y siempre pasa cuando chicas bonitas ganan, por lo regular parece que son lo suficientemente simpáticas como para que todo el mundo reaccione de una manera positiva. ¿Has podido continuar este lapso de amistad con la chica? Sí, con muchas de las chicas todavía hablo, aunque sea solamente por Instagram, pero intercambiamos de vez en cuando mensajes, obviamente siempre estamos pendientes de lo que hace una o la otra, felicitándonos en los cumpleaños, bodas, graduaciones, en todo. Todavía hablo mucho con mi roommate, que era Paraguay, con la bensolana, Nariman, que todo el mundo pensaba que era como medio antipática o algo, y siempre me preguntan y yo nada que ver, o sea, Nariman de hecho fue de las más que tuvo como relación con pinches en el certamen. La purifica siempre con las bensolanas te lleva muy bien, los fanáticos siempre tenemos esta... Los fanáticos son los únicos que tienen la guerra. Tenemos esta guerra porque son un powerhouse a ambos países, son países de reina, y siempre está esa dinámica, pero yo creo que últimamente nos hemos unido porque nos hemos dado cuenta con esta guerra. Nos dan ejemplo de eso, no tenemos por qué nosotros tirarnos al contrario, si somos los duros en esto, Venezuela y Puerto Rico, pues vamos a unirnos, porque hay bastantes ataques que ellos nos hacen por todos lados. Eso es parte de... Valeria, aquí fue la primera persona que le hablaste cuando ya pasó ese revolú del cheque y la corbón y los abrazos. Bueno, yo llegué a mi cuarto como eso de las 2 de la mañana finalmente, y eso que había after party y yo no fui al after party. Yo no fui. Yo me quedé con todas las sesiones de fotos, entrevistas, entregando las cintas que son aparte. Y viste suerte que el tío no estuvo allí porque si no, íbamos para el after party. Estaba muerta. Logré llegar a la área de las comidas para la cena después del show y así mismo a mi madre les dijo, ¿quieres que mejor coja y te eche comida en un plato y te la llevas al cuarto? Y yo, sí, sí puedo, sí. Porque no podía ya con los pies, estaba muerta. Estaba todo el tiempo parada de aquí para allá caminando aquí, aquí, acá. Así que pues finalmente llego al cuarto. Mi teléfono había muerto durante el show, así que pues lo logro conectar. Y cuando conecto todo, suben todas las notificaciones y la primera llamada que entró fue la de Miguel Delis. Así que la primera persona con la que hablé fue con Miguel, mi director, el presidente de nuestra belleza Puerto Rico. Estaba muy emocionado, tenía una reina. Tenía una reina en el momento. Además, Miguel, antes de toda la competencia pasada a la final, él me había dicho que no podía llegar a la final de mi cifra nacional. Así que me dijo, pero no te preocupes que cuando ganes, el año que viene, voy a verte entregar a la corona. Así que cuando lo contesté, la llamada de FaceTime, yo le contesté con la corona en la cabeza y yo, te toca venir el año que viene. Y él emocionado, gritando y todo. Ya después fue, después hablé con mi papel y mi mamá. Con la familia. Muy bien. Este ha sido un año, estamos haciendo como un recuento de todas las cosas porque, aunque hemos entrevistado a Valeria en otros momentos, en live y cosas así, yo quería hacer de esta entrevista o un especial donde pudiéramos hacer un recuento completo de lo que ha sido el reinado de Valeria y que sencillamente ha sido un reinado de espectaculares. Después de eso, comienzan los viajes. Y les quiero hacer una aclaración porque estos días muchas personas me han preguntado sobre qué es un concurso Grand Slam, cuál es el nuevo, por qué lo cuentan o no. Para mí es mi opinión. Un concurso Grand Slam es un concurso donde no solamente la reina se corona una noche y después de la celebración se muestra en un avión institucional para su casa y se queda ahí hasta el año próximo. Un Grand Slam es un concurso donde las ganadoras tienen unas responsabilidades, trabajan con la organización y están viajando continuamente como embajadoras de la organización y como modelos haciendo diferentes trabajos sociales y cosas relacionadas al CELTA. Mi Supra Natural tiene también esa función, pero nunca habíamos visto una reina del Supra Natural. Viajar tanto, incluso, me van a disculpar, esta es otra pata de las que nos damos en el camino. Valeria es la reina más viajada del 2018. Ha viajado más que la Miss Universo, que mi mundo, que Miss International, que la Miss Earth de este año, todas han viajado, gracias a Dios, bendiciones a todas ellas, pero la chica corrió el mundo y cuando decimos corrió el mundo, es que estuvo por todos lados. Cuéntame eso. Yo creo que nomás me faltó Oceanía. Sí, ¿verdad? Porque fui a, no, fui a, no, fui a por África, estuve en México, estuve también en América del Sur, estuve en todos lados. Estuviste en todos lados. ¿Cuál de todos estos lugares que visitaste este impacto de una manera especial? Siempre me preguntan lo mismo y cada viaje, y esto no es una contestación Miss, cada viaje tiene su, su encanto y su experiencia particular. A mí me gustaron todos, de cada uno de ellos aprendí, pues de eso se trata también viajar y de estar todo el año como reina, uno aprende, uno crece como persona. Un viaje que me gustó mucho fue uno el de Indonesia, por la fanaticada de Indonesia, son tan y tan dulces y tan, tan welcoming, tan calurosos, ¿verdad? Que para mí fue una experiencia bien bonita y como que fue un choque en el que, en ese viaje, fue que yo caí en cuenta, ok, yo soy una reina Grand Slam, porque no solamente los fans, sino que también estuve con Miss University, con Miss Internationale, con Catriona y con Mari en las actividades de FUTER. ¿Cómo es que se llama el concurso FUTER Indonesia? FUTER Indonesia. Un nombre ahí que nosotros no conocemos mucho, ella lo dijo perfectamente. A mí no me hagas tanto. Pues, eh, eso fue una de las experiencias que más me gustó por eso, porque me ayudaron a como que entrar en mi ser y yo como, ok, yo soy una reina Grand Slam, estoy en esta actividad, me están haciendo un vestido para mí, porque yo soy una reina Grand Slam, toda esta atención, todo, todo, todo. Ahora, uno que me gustó mucho, pero más por el lado personal, fue el de Sudáfrica, porque a mí me gusta mucho lo que es el ecoturismo, en la naturaleza y eso, y en Sudáfrica tuve mucho contacto con ella. Fue, fue, eh, una de las experiencias bonitas que tuve allí, fue que en una reserva que nos estuvimos quedando, donde vivimos como un tipo de safari, eh, una reserva como tal, y el hotel en el que estábamos adentro, sí. Uy. El hotel en el que estábamos adentro, de hecho, espérate, te cuento algo ahora eso. Yo me muero ahí. Y las luces de ese hotel por la noche eran bien tenues, porque como es una reserva, tienes que mantenerlo lo menos iluminado posible. ¿Y qué animales habían salido? Bueno, cerca del área del hotel, ninguno que me pese a comer. Pero, pues, cuando tú salías un poquito más lejos en la noche del área del hotel, como no estaba iluminado, tú mirabas arriba y tú veías literalmente la sombra de la Vía Láctea, se veía. Y para mí eso fue algo bien impactante. Otra cosa, en ese mismo hotel, cuando me levanté por la mañana, abro las cortinas del área del patio y que había unas jirafas caminando en el patio como que dice. Esas son las experiencias que viví, que viví una reina. A mí lo peor que me ha pasado es en un hotel que estuve en Arizona, que es bello, con suelda paloma, que había este liebre caminando y mapache, y una que otra culebrita, y con todo eso yo estaba, pues, ¿sabes? Yo llamaba al lobby para que me vinieran a buscar en los carritos, porque yo no iba a encontrarme como un mapache. Imagínate si me encuentro con una gira. Pero nada, hay dos cosas de esos viajes que a mí me impactan como fanático. Mencionaste lo de Indonesia, hubo un momento cuando tú estuviste en el sentamen, que presentan a todas las reinas internacionales, y cuando tú empiezas a despilar, a que ellos te querían caer, y todo el mundo, que gritan, que gritan. Y cuando se pudo escuchar claramente, todo el teatro gritaba Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Y no pasó con más ni una de las otras reinas, y para mí eso fue impactante, porque sin duda, ellos te veían así como la gran reina de la noche. Pues espectacular. No sé si pasó o no con las otras reinas, porque a nadie lo escuchaba. No, no le gritaron tanto. Yo te puedo decir que no le gritaron tanto. Entonces no es porque sea boricua, ¿verdad? Pero no le gritaron tanto. Sorry por mis amigos teatro. Pero para mí fue bien impactante eso de eso, en tarima, cuando en la grabación se ve que yo estoy como medio perdida, como medio buscando, y es porque buscaba de donde más salía el ruido, el grito. Era de mamá Jarrita, de donde yo estaba, en la segunda planta del poliseo. Y yo no veía porque había una luz bien blanca, bien fuerte. Así que cuando logro enfocar, ahí lo veo y yo, ay, les saludo si sale toda mi reacción en el video. Este video para mí es uno de los momentos más memorables de tu reinado. Definitivamente. Y otras imágenes que vimos cuando estés en Ecuador, que si estés a un hogar de niños, y cuando tú entraste estaban todos los nenes, hay un video donde tú estás así como que sorprendida y todos los nenes gritando, reina, reina. Es emocionante verlo. En ese video yo estoy, aunque no lo saben, yo estoy tratando de mantener el balance, porque yo estaba en Taco, te dije, no vuelvo a ir a una visita en Taco. No, no, imagínate. Estaba en Taco y todos los nenes se me pegaban. Entonces a mí obviamente yo soy bastante dulce para los niños, así que eso no me molesta, pero yo estaba tratando de mantener el balance y yo, ok, espérate, no me hagan caerme aquí. Yo dije, desde acá es Valeria, aplasta a medio mundo ahí porque este monumento de mujer tan gigante y esos nenes así de chico. Pero eso son vivencias que yo siempre le digo a las chicas, tú has tenido la oportunidad de hacerlo como una arena internacional, pero no importa el certamen que tú ganes, es tu certamen, es tu experiencia, es tu año, gózatelo, disfrútatelo como mejor tú puedas. No todos los años son iguales, no todas las reinas son iguales, no todas las experiencias son iguales. La verdad yo soy la próxima reina de mi supranación, viaja más que yo. Así que, y tiene mejores, incluso viaja menos y tiene mejores experiencias que yo. Eso depende de lo que tú hagas de tus años y como tú lo trates. Este, todos esos viajes y todas esas cosas, ¿hay algo del certamen que tú digas, ay, estoy loca porque se acaba esto, porque quiero volver a hacer? Bueno, bueno, uno estudiar, pero eso es como un bittersweet feeling. Es como un bittersweet feeling, porque es como que quiero volver a estudiar, pero es porque quiero terminar, para poder hacer todas las demás cosas que tengo en planes. Ahora, yo creo que el no tener que maquillarme todo el día. Tú no tienes problemas con la dieta, ¿verdad? Porque yo siempre te he visto. Claro, y yo trato de comer todo lo que me da la gana. Pero yo mantengo mi dieta, ¿verdad? Estuve sponsor ahora por Fresh Made from Fresh, y ellos me hacen mis comidas, todo porcionado. Ah, pues sí. Yo entreno 4 o 5 veces en semana. ¿Qué tú te ha mantenido haciendo? Sí. Viste que estos días lanzaste un video, que es parte de una iniciativa que tú llamas, relacionada al mismo campo que tú, ya que es tecnología médica. Y me parece bien interesante, porque es un proyecto diferente. No sé siempre los proyectos tan dirigidos a niños y a pacientes de diferentes condiciones, pero hay cosas que también te quieren igual de atención y a veces no tenemos alguien que sea por favor de estas otras necesidades que tiene su vida. Hablemos un poquito de tu proyecto. Pues mira, el proyecto me tiene bien contenta. Es una idea que surgió hablando con Miguel, entre, pues mira, queremos hacer algo, quiero trabajar algo, alguna idea. Habían varias propuestas, pero de momento surge esta y yo, espérate, esto tiene que ver con mis estudios. Es algo que puedo hacer mientras tengo y sigo estudiando. Es algo que me ayuda, es algo que ayuda a todo el mundo de por sí. Así que es algo que me apasiona. Porque la realidad es que ahora mismo, de las clases que yo he cogido de tecnología médica, lo más que me gusta el banco de sangre. Incluso cuando yo estuve de visita en el banco de sangre el semestre anterior, bueno, para noviembre, octubre del año pasado. ¿Cuándo era? ¿Cuándo era mi? ¿Cuándo era mi? Pues yo les pregunté que sabiera alguna forma de que yo como estudiante pudiera ser voluntaria o pudiera ayudar en algún aspecto en el banco. Pero es un poquito más difícil cuando eres estudiante porque no tienes ninguna licencia. Así que, pues, el ser Miss le dio el honor de poder hacer el proyecto y de todas formas salirme con la misma. Así que, pues, surgió toda la idea. Miguel tenía los contactos con el banco de sangre. Una vez les propicimos la idea, ellos quedaron encantados y ya pues empezamos a dar todo lo que es el proyecto. Primero la promoción y todas las donaciones. ¿Qué consiste? La mayor parte como tal del proyecto es que durante la competencia de Nuestra Belleza Puerto Rico va a quedar institucionalizado de por sí, que va a haber una competencia, por así llamarla, de belleza altruista. Eh, altruista, perdón. Altruista. Altruista. Eh, esa... Es fuerza que a veces yo digo unos disparate y son... Que son olvidantes. Pues en esa competencia, la chica para Nuestra Belleza Alto va a su influencia como Miss para traer donantes al banco de sangre. Y no va a ser en cualquier fecha. Eh, la fecha que escogimos con el banco de sangre son las fechas que son previos a lo que es Semana Santa. Porque el banco de sangre tiene ciertas mermas de donantes durante el año. Que ahora mismo de por sí, para lo que es Navidades, hay una baja. Pero las incidencias siguen ocurriendo. Las personas siguen necesitando otras mujeres de sangre, etcétera, etcétera, o de plaquetas. Eh, así que, pues... Y esa Semana Santa es bien agitada en muchos aspectos. Exacto. Ellos tienen una baja porque la gente está de vacaciones, no hacen cita para donar, etcétera, etcétera. Por ende, ahí entran entonces las chicas, traen a sus donantes y nosotros vamos a cubrir esa baja que tiene el banco de sangre durante ese proceso. Esa fecha como tal. Eh... Y básicamente es simplemente traer donantes para que puedan donar sangre, dejarlo ahí. Eh... Y me gusta porque no tengo que bregar con dinero. Eh... No es algo que tengas que hacer una actividad para bregar directamente con las personas. Porque a veces también el dinero se pierde mucho, eh... No se sabe realmente qué termina. Así que ya una vez tú donas, ya eso tú sabes que va directamente a su uso. Punto. Sí, mujer. Eso no lo pueden coger. Y para lo más bonito... Y lo más bonito es que una vez tú donas, con una sola donación, tú puedes salvar hasta cuatro vidas. Así que una donación te puede ayudar a salvar a cuatro personas puertorriqueñas. Y que por eso me gusta también mucho el lema del banco de sangre de servicios mutuos, que es deja que tu sangre llegue al corazón de los tuyos. O sea, tú le refiriéndose a los puertorriqueños. Porque nosotros no tenemos a la que usamos en Puerto Rico. Debido a todas las situaciones de que nosotros tenemos aquí en Tucumón Mundial, en que todas esas enfermedades se pueden ser transmitidas aquí en México. Pues Banco de Sangre y Sofal. Eh, digo, Cruz Roja. Y pues Servicios Mutuos trabaja para Puerto Rico, para los puertorriqueños. Perfecto. Pues sencillamente hay que seguir a Valeria en sus redes para apoyar ese proyecto. Sí, porque yo puedo seguir hablando de él aquí. Ya me di la larga, pero puedo seguir. Nos quedamos esta mañana y a los fans no les van a gustar, porque yo sí. Vamos a hacer como si esto fuera un like, que empezamos y pasamos horas y todavía estamos pegados. Pero te felicito porque ya tú estás terminando el reinado. Y mucha gente dice, pues ¿por qué ahora? Ya lo que tienes que hacer es tener el corona y seguir disfrutando de la vida. Pero hablamos bien de ti como joven, como boricua y como una persona comprometida con lo que en realidad es ser una reina de belleza. Para terminar tu reinado, presentaremos un proyecto tan bonito, tan interesante. Así, así son las reinas de este país. Pero nos vamos a estar moviendo porque queremos terminar la entrevista en un lugar que yo sé que a los amigos de otros países les va a encantar. Iconico. Y que es Iconico, así que, acompañenme. Ah, sí, sí, esto no es ni nada. Música en el emblemático San Felipe del Morro. Estamos terminando ya este ratito tan especial que hemos pasado con Valeria Vázquez Latorre, nuestra Miss Supra National 2018. Todo llega a su primer Valeria. La misma manera que vamos a terminar ya mismo esta entrevista también en estos días, el día 14, ¿verdad? Aparte es Apolonia. ¿Cómo te sientes en esos últimos días de Reynado? Pues todavía no me ha dado ese realising moment, como que, oh, ya es momento que entregar. Yo asumo que cuando llegue a Apolonia al frío nuevamente, pues ahí diré como, ok, o cuando empiecen a llegar la chica. Así que no es como que me siento ansiosa, no es que me siento mal ni nada, yet, pero pues estoy como en limbo, por así decirlo. Un limbo sentimental. Yo creo que eso es parte de las emociones que siempre pasan y a veces la transición es un poquito difícil, pero yo creo que ya tú tienes un montón de cosas en planes que van a ayudar a que ese momento de este año sabático obligado de disfrute y de muchas experiencialidades y satisfacciones caiga en tu ritmo por todas las cosas que tienes planificadas. Cuéntanos un poquito de esas cosas que tienes pendientes. Bueno, además de todos los planes de cosas que yo quiero hacer en cuanto a lo que es entretenimiento, comunicaciones y todo eso que está en hall ahora y va a estar hasta que termines de estudiar, ahora automáticamente en enero vuelvo al recinto de ciencias médicas a terminar lo que comencé, porque yo puedo tirarme a esta a la nada, como así decirlo, a las agencias y todo, a tratar esa vida de modelo que quiero o incluso en televisión o lo que sea, pero eso es hasta cierto punto un golpe de suerte, es algo bien inseguro. Yo soy persona que yo creo que yo llevo a terminar mis estudios, tener algo que sea seguro, que sea una tecnología médica. Así que voy primero a eso, además de que mi jefe afuera también me dice lo mejor. Yo te ayudo a lo que tú quieras, pero tú terminas los estudios. Es el director de la organización muy bien. Sí, el presidente Gerard me dice eso siempre, todos los días. Usted no tiene una relación muy especial con tu jefe, ¿verdad? Con los dos, con mi manager y mi jefe. Que a veces no es muy típico. Sí, sí, me llevo muy bien con ellos, son un amor. El día de mi cumpleaños me llamaron a cantarme. Eso fue hace poco, ¿verdad? Sí, octubre 22. ¿Se puede saber cuántos fueron? 26. 26. Claro que sí, porque ya lo vas a esconder, si como que ahora tú vas a Wikipedia y ahora sale el nombre de Valeria por todos lados. Yo te auguro un futuro espectacular. Tú eres una chica, aparte de sin duda hermosa, por eso eres una reina. Pero yo creo que lo que te llevó a ti a ser reina, más que tu físico, son todas esas cualidades que tienes como joven, como mujer, que te hacen una chica diferente en el buen centro. Tu sensidez, tu trato con la gente, tu humildad, tu ángel, tu voz de gente, tu forma de comunicarte, tu forma de llegar a los demás es bien especial. Y por eso es que siempre desde que te conocimos sabíamos que tenías todo el potencial para traernos esa primera corona. De parte de los fanáticos, del tío de la reina y de todos los seguidores de los certámenes en Puerto Rico, te agradecemos el que nos hayas representado con tanto de luz. Ha sido un poco sentimental. ¡Ah! No, por favor, no quiero que llores. No, pero me da sentimiento porque tú eres una chica bien especial y tú lograste algo muy importante para las personas que amamos este ambiente de los certámenes, y conseguir una corona que muchos veíamos como imposible porque siempre brillaban las europeas o personas chicas de otros continentes. Pero decíamos, ¿cuándo podamos poder tener una chica que te da una de las cosas que necesita una reina para ser mi supranational? Por eso cuando Miguel te escolió, sabíamos que íbamos a lo mejor poder disfrutar de eso. Nos lo regalaste. Nos diste la oportunidad de ser el primer país en conseguir cinco coronas en cinco Grand Slam diferentes. Eso no lo había conseguido nadie. Así que esta pequeña islita que ven por aquí con todas estas bellezas, también es tierra de mujeres bellas. Así que nosotros, de parte de los fans, de los que siguen la página y todos tus fanáticos a nivel internacional que te adoran. Mira, la adoran tanto que ahora yo estaba jugando antes con una posita ahí en... El filtro. Hasta un filtro en Instagram tiene esta mujer. Anoche yo hice un live. Con la corona. Anoche yo hice un live y me lo puse y me veía así el libro. No, en el live hice hasta el filtro. En el live puse el filtro, pero ese live no lo guardé así que no me van a encontrar. Pero hasta un filtro tiene Valery en una aplicación tan importante. Así que nos sentimos bien orgullosos, te deseamos lo mejor y sabemos que vamos a seguir escuchando muchas cosas buenas. Gracias, gracias a ti, gracias por siempre haber creído en lo que yo podía dar en ese time. Claro que sí. Tú, yo, o sea, tú fuiste la única persona que desde el día cero, porque no es ni día uno, desde el día cero que se dijo que yo, Valeria Vázquez La Torre, iba a ser mi supranational, siempre dijo, ella va a ganar, ella va a ganar, ella va a ganar. Siempre, siempre. Y no fallamos casi nunca. No, Valeria Vázquez. No, fíjate, la gente a veces dice, ah, no, pero tú siempre vas a hablar de Puerto Rico. Yo voy a, yo apoyo a todas las reinas de Puerto Rico, a todas las candidatas que nos representan, pero uno que analiza y que sigue los certámenes, no voy a decir por cuántos años, porque olvídense. Muchos de ustedes, muchos de ustedes no habían ni nacido, pero ya uno tiene la experiencia y cuando uno conoce los certámenes y los estudia de una manera respetuosa, tú sabes que quién candidatas tienen posibilidad. Y yo siempre voy a ir a la de Puerto Rico, pero no todos los años voy a decir que la de Puerto Rico es la que debe de ganar o es la favorita o tiene todo, porque no siempre va a darse de esa manera. Eso sería espectacular. Pero cuando tú estás frente a una reina y sabes de eso, es fácil de identificar. Y tú siempre fuiste buena reina. Te quiero dar ahora la oportunidad. Aquí está pasando mucha gente linda. Yo quisiera que ustedes vieran que está la gente. Sí, están como de bonas. Parece que hay un party. Nosotros estamos aquí tirados en el piso y la gente está... Están bien fashion. Bien fashion, una cosa bien mala. Sí, porque no me había distraído, pero es porque los outfits están buenos. Sí, estamos mirando para todos lados. Pero quiero darte la oportunidad ahora de que le hables a los fanáticos y a toda la gente que te sigue a través de nuestras redes y de todo lo que te sigue. En las plataformas sociales donde van a poder ver esta entrevista y les dejo un mensaje, prácticamente tu último mensaje como mi Sopranational de Puerto Rico. Mi Sopranational de Puerto Rico para el mundo, pero mi Sopranational 2018. Bueno, pero es que yo siempre voy a hacer mi Sopranational 2018. Exacto, verdad. O sea, no es mi último mensaje. No, pero... Tu último mensaje antes de ir a coronar a la próxima. Pues la realidad es que lo más que puedo decir es que gracias por todo el apoyo y todo el amor que han dado durante mi año de reinado. Y a los que estuvieron desde antes, pues igual desde antes. No es tan fácil ser una reina de belleza, no es tan fácil aguantar las críticas. Así que me gusta mucho que en la página del tío la mayoría son cosas buenas. Siempre apoyan a las chicas, no importa el certamen que sea ni la chica que sea. Así que eso es algo que es bien bonito. La realidad es que ustedes no saben cuánto de verdad emocionalmente drena uno leer cosas que son bien feas cuando uno está tratando de representar y dar lo mejor. Que a veces uno no tiene los recursos más espectaculares del mundo, pero de todas formas uno tiene que dar el todo por el todo. Así que nadie sabe realmente lo que es una reina hasta que uno se pone los zapatos. Porque no es ni la corona, hasta que te pones los zapatos de reina. Así que nuevamente muchas gracias, no solo por mí, sino también por todas las otras chicas que compiten. Ustedes son lo mejor que existe, sin los fans no hay certamen de belleza, que es la realidad. Ustedes son los que mueven todo este mundo. Así que no me queda más nada que decir gracias. Y me llena mucho orgullo haber representado a Puerto Rico, representado a todos ustedes. Y haber ganado el título para Puerto Rico, como hablamos anteriormente, fueron triple de la felicidad. Y seguían acumulándose cada vez que me enteraba de más logros. Así que, de verdad, no tengo nada más que decir que gracias. Y ahí se me hizo el corazoncito como que... Ya estamos empezando, ya estamos empezando a practicar. Nosotras estamos bien obligados y que siempre vas a poder contar con nosotros. Y eso es bien importante lo que acaba de decir Valeria. Y a todas estas jóvenes, ganen o no ganen un certamen internacional. No solamente las de Puerto Rico, las de todos los países. Van tras un sueño, representar a su bandera en cualquier lado. Y lo único que necesitan de los fanáticos es respeto y apoyo. Es lo que vamos a promover siempre en la página. Lo que vamos a permitir que se den otras dinámicas que no sean esas. Y agradecemos el apoyo de todos ustedes los fans por eso. ¿Hay alguien a quien darle gracias? A todo el mundo. Porque no solo... Bueno, o por hoy... Ah, nuestra belleza Puerto Rico, que es la organización, tiene inscripciones abiertas, ¿verdad? Sí. Bueno, pronto abren. Todavía no han abierto. Creo que para eso, de finales de diciembre, principios de enero, van a comenzar las inscripciones. Así que estén pendientes. Que quiero ver a todas esas chicas reyes que siguen al tío. Que hayan sido reinas o no hayan sido reinas, pero que quieren tratarnos. Inscríbanse. De verdad va a ser una experiencia espectacular. Las chicas del año pasado lo pasaron bien y eso que fue un mes intenso, ya con estas chicas de ahora pues vamos a tener un poquito más de tiempo y se van a llevar a cabo otras dinámicas diferentes a las que pudimos hacer el año anterior. Así que estén pendientes a nuestra belleza Puerto Rico 2019. Claro que sí, yo no me quiero ir sin darle las gracias a unas personas que son bien especiales, que permiten que el tío pueda hacer un montón de cosas, que son algunos de nuestros auspiciadores. A Aesthetic Bike Aurea en Humacao, a también Beach House, la playita de Coupé. La playita de Coupé y ese es compartido. Hola Bonnie. Que ese es compartido. A Álvaro Arana Photography, el mejor fotógrafo. Y a Belleza Tropical Vlog, de mi sobrina Belleza Tropical, Daniel Pérez. Síganla en sus redes sociales y nos pueden seguir a... ¿Ustedes pueden seguir a ti Valeria? En Instagram, valeria.vasquez.fr, porque lo tuve que cambiar, porque me ponían el básquez mal en todos lados. Ella siempre ha peleado con la S de la playita. ¡Valeria.vasquez.fr! Y a nosotros nos pueden seguir en todas las plataformas sociales, en Facebook, El Tío de las Reinas, Instagram, El Tío de las Reinas, Twitter, Tío de las Reinas y en el canal de YouTube, El Tío de las Reinas y también en nuestro blog, porque tenemos un blog, por eso nos llamamos bloguero, www.eltiodelasreinas.com. Quiero agradecer también a la producción y edición de todo lo que van a estar viendo, a Jimmy Rodríguez de... ¿Reality? Ya lo dañé este video. No pues, lo añades. No, lo añadime. ¿Reality qué? Reflection. ¿Ah? Reflection. Reflection. Y por último, quiero agradecer a la persona que está detrás de las cámaras y que ha hecho todo esto posible. Jimmy Rodríguez. Dios mío, los perros nos van a matar. Qué bello. Esto es toda la llave, Jimmy. Y no podemos... Y por último, tenemos que agradecer a la persona que ha estado detrás de todo lo que estamos haciendo hoy. Toda la cámara. Toda la cámara. El que recibió las instrucciones del productor. Al que yo tengo loco hoy. A Jimmy Rodríguez de Reality Reflection. Gracias, Jimmy. Disculpa que te molesté tanto, pero este chico talentoso, ustedes van a ver lo que va a salir. Así que gracias a todos, Valeria. Sabes que te adoro. Dame un beso. También. Te quiero. Y nos vemos, será. Hasta la próxima. Chao. Chao.